Dos personas resultaron heridas a causa del disparo accidental del arma de un policía que interrumpió hoy el discurso del presidente francés François Hollande durante la inauguración de una nueva línea de tren de alta velocidad en la ciudad de Villognon, en el oeste de los partidos de la ciudad de Villognon, en el oeste de la ciudad de Villognon, en el oeste de